Junto a mi compañero, él es de provincia, él es de Piura, Catacaus, un gran representante del norte. Estuvimos en el mismo equipo, junto a Katy Jara, nuestra coach. Y realmente, desde ese momento hasta ahora, no cambió nada nuestra amistad. Sigue junto con Michael, con mi compañera Eva María, que esta vez no pudo venir porque está malita, pero igual todo mi amor y todo mi cariño, un beso para ella. Así que, muy bien, vamos a cantar esto juntos. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada, y me sorprende verte preocupada. Por favor, mírame a la cara. Y hablaremos, ahora tengo prisa. No me andes con la duda, de esa irónica sonrisa. ¿Qué te pasa tú? ¿Qué te veo tan sorpresa? Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor. ¿De qué me hablas, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo? Son tus besos que me atan, solo sé los que me matan. Lo mismo siento yo, pero cuando como y donde es. En la calle alguien te sonríe y tú correspondes. Solo vives para ti, nada más. No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges. Cuando se ama, no se exige, no lo olvides. Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor. ¿De qué me hablas, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo? Son tus besos que me atan, solo sé los que me matan. Lo mismo siento yo, pero cuando como y donde es. En la calle alguien te sonríe y tú correspondes. Corazón, no vengas, tenés en la cárcel del amor. Corazón, si aún me quieres, aquí me tienes, y aquí estoy yo. Corazón, no vengas, tenés en la cárcel del amor. Corazón, si aún me quieres, aquí me tienes, y aquí estoy yo. Corazón, no vengas, tenés en la cárcel del amor. Corazón, si aún me quieres, aquí me tienes, y aquí estoy yo. Muchas gracias.